Estos tres hermanitos de 12, 18 años recorren en bicicletas que pudieron comprarse con su trabajo de recicladores las calles de Tarapoto para conseguir los insumos, para vender y así ayudar a su madre que acaba de tener un bebito. ¿Cuánto tiempo se dedican a esto? Casi un año ya. ¿Qué hacen con el dinero? Le doy a mi mamá. Los niños recolectan botellas, plásticos y hasta metales que venden a un centro de acopio. Algunas veces 10 soles, 5 soles, 2 soles, algunas veces 20, lo que pesa nos dan. De manera ingeniosa y con ayuda de un familiar han adaptado a las bicicletas una carretilla que les facilita llevar los grandes sacos con los productos escogidos. Los pequeños que son vistos como un ejemplo, realizan esta labor luego de asistir a clases. John Lenin, John Arnold y su hermanito menor indican disfrutar lo que hacen. A su corta edad, ellos ya piensan llegar a ser grandes empresarios. A su corta edad, ellos ya piensan llegar a ser grandes empresarios.